Deja de hacer esperar a tus clientes en Messenger. Hola, soy Jorge Gómez de Bioxted y ¿sabes qué? No hagas esperar a tus clientes en redes sociales. Contestar rápido a un mensaje directo o privado en Facebook o en cualquier otra red social es crítico para el éxito de tu compañía en las plataformas digitales. Entonces, para todos nosotros es bien frustrante entrar a una fanpage o una página de empresa, mandar un mensaje y que nadie nos conteste. Habla muy mal de tu empresa. Yo sé que tú estás muy ocupado, pero cuando tú no contestas tus mensajes privados de Facebook, la plataforma se da cuenta y empieza a tomar nota de tus tiempos de respuesta. Y con ello, en el perfil público, va a comenzar a publicar y va a decir se tardan cinco días en contestar o varios días. O cuando contestas muy rápido, dice usualmente contesta en minutos. Esto va a impactar la confianza que tiene la gente cuando ve tu perfil. Y recuerda que sin confianza no hay compra. ¿Y qué hago? Dices, ¿no puedo estar 24 horas al día pegado viendo estos mensajes? Yo sé y te entiendo. Te tengo una solución, te tengo una respuesta. Y es que hoy te quiero hablar de las autorrespuestas de Facebook que están diseñadas para contestar sin que tú estés ahí. Suena bien, ¿no? Cuando las implementas de forma correcta, son un gran aliado para ayudarte a posicionarte como empresa, a cerrar ventas y aclarar las dudas más frecuentes que tienen tus clientes cuando entran a tu perfil. Antes de que te hable de cómo implementarlo, te voy a decir cómo funciona y por qué. ¿Qué son las autorrespuestas de Facebook? Son estas respuestas que tú vas a escribir antes y vas a programar en la plataforma para que le den esta respuesta cuando tus clientes llegan y preguntan por mensaje privado. Puedes utilizar los mensajes directos, automáticos, para dar una bienvenida, para explicar tus horarios, para contestar las preguntas más frecuentes que tienen tus clientes, para ayudarte a cerrar la venta, etc. Piensa en las preguntas más frecuentes que te hacen tus clientes, redáctalas y estas te van a servir como en los elementos de respuesta para tus clientes. Antes de que llenes estas preguntas de respuesta y las actives, asegúrate que tu perfil de Facebook esté correcto, tu logo, tu imagen principal, todos tus teléfonos, tus datos de contacto, todo tu contenido esté perfecto. Ahora sí, vamos a activar nuestras respuestas automáticas. Es muy sencillo activar estas autorrespuestas en tu fanpage. Lo primero que vas a hacer es abre tu Facebook, abre tu fanpage y en el menú lateral izquierdo, en la parte de abajo, viene el botón de configuración. Da clic ahí. Ahora, en la parte superior, hay una opción que dice mensajes. Da clic ahí ahora. De tu lado derecho aparecen muchas opciones. Búscala que dice respuestas automáticas. Ahora puedes crear un mensaje de bienvenida, una autorrespuesta, cuando alguien te escribe por primera vez. ¿Qué es lo que le queremos decir? Piensa en eso y anótalo. Más abajo vas a ver las opciones de las preguntas frecuentes. Tú escribes primero la pregunta y luego contestas. Así lo vas haciendo y vas grabando las opciones. Una vez que terminas, vas a dar clic en el botón azul de guardar, guardar los cambios y listo. Ahora, no dejes todo a la opción de autorrespuestas de Facebook. Debes de atender a tu cliente correctamente. Y algo que te voy a recomendar es procura contactar a tu cliente el mismo día en que te escribió. Sí, apóyate con los mensajes de autorrespuesta, pero ese mismo día más tarde, tú contéstales personalmente, preséntate y atiéndelos. Algo que te va a ayudar muchísimo es que le dejes tu teléfono y que permitas que tu cliente entre en una llamada telefónica contigo. Si logras pasarlos del inbox a una llamada personal, vas a ver cómo puedes cerrar mejor la venta. ¿Por qué? Porque te vas a presentar, va a poder escuchar tu voz, tú vas a poder escuchar a tu cliente qué le duele, qué necesita y crear empatía. Recuerda que queremos generar confianza y por teléfono vas a lograrlo mucho mejor que por un mensaje de texto. En resumen, genera tus autorrespuestas, contesta el mismo día a tus clientes y procura entablar una llamada telefónica con ellos. Ahora que ya conoces esta herramienta, comienza hoy mismo a programar tus preguntas y respuestas en Facebook. Si te gustó este video, déjame tu comentario, dale like a este video y quédate aquí porque te voy a dejar el siguiente video de esta serie.